Me dice que solo por un día, extraña y simple filosofía Y ya, ay, ¿qué voy a hacer ahora? Aparta todo lo que traes, abre el pabellón, siéntate y escucha Cuéntame la misma historia, mudan tantas bocas Puede que tu vida empiece ahora Hermano, bienvenido a la prueba, la cadena más gorda de todas Atada a mí se hizo mi amiga, aprendí a vivir sin respirar Condena de rayos negros, por la boca vas a vivir cada día un poco más duro Empezaste a descubrir que mirabas equivocado Seguro es que suena y escuchas, seguro es que también hay cuerdas Seguro compartimos rincón, seguro me importa una mierda Mañanas de amnesia y tristeza, bro, no son resacones las pegas De comedia llego el drama, la debilidad la fuerza, déjales pensar así Solo son más vulnerables Citas para la matina, malabares de psicosis Algunos escuchan voces, yo con blogs y conspiraciones Ocupo el tiempo en exclusiva, obsesión y compulsiones Afuera el disfraz para la vida, rápido te pisan los talones Llego alto, le perdí la pista, entretenido en mis situaciones Paso y alguien me lo dice, gracias a Dios que paraste La reforma es hasta el abandono, firma y que lo lleve el viento Un recuerdo no es efímero, ni físico, inmortal, tan malo como bueno Fiel en medio, párate y mira quien dijo Jodido duelo porque la sombra nace en los zapatos Con la luz en el culo primero, el sol de frente y no me alcanza Detrás mi fiel compañero, y juntos en la penumbra En la hoguera bailamos Conozco la historia mística, tus ojos mirando a través por detrás de mis pupilas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!